Antonio Rafael Carreño, director técnico del equipo Agnamex, dedicó a don Alejandro Pérez la conquista del título de la primera división de excelencia de la Liga de Fútbol Grupo Tepeyac. Y pues la verdad es una cosa muy bonita, con esto somos bicampeones y han sido ya varios, pero con esto somos bicampeones otra vez y pues nada, nada más gracias al esfuerzo de todos los muchachos, ustedes vieron que el partido estuvo muy duro, la mayoría de ellos está todo pateado, todo raspado, pero gracias a su aguante de ellos sobre todo, de soportar patadas y mentadas de madre y todo y pues gracias a Dios estamos otra vez campeones. Sigue pintando bien este año, ya van tres títulos. Pues en este año sí ya llevamos tres, gracias a Dios, las tres finales que hemos jugado, las tres ahora sí las hemos ganado, afortunadamente y sobre todo quiero decirnos que esto, como todos lo saben, es gracias a don Alejandro y a la empresa que nos patrocina y yo creo que no hay otra cosa más que agradecerle a ellos. Desde luego agradeció a todos los jugadores su entrega, lucha y coraje deportiva para poderlo conseguir, al aguantar no solo patadas, sino hasta mentadas durante la final donde vencieron al San Marcos. Gracias. 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 Gracias.